Música Esforzos, disciplina y trabajo en equipo destacan en las bandas escolares que participaron en el concurso regional organizado por calabineros y desarrollado en el Arena Puerto Montt. El ganador fue el Liceo de Hombre Manuel Montt, cuya banda se caracteriza por su gallardía y preparación y cuyo director también fue elegido como el mejor. Tres años aproximadamente de la banda, desde el primero. Actualmente estoy en tercero medio y no hay una alegría tremenda poder ganar este premio que representa todo el trabajo que tuvimos. Si muchos saben, esta ciudad es muy lluviosa y eso también a veces nos complica los ensayos, por ejemplo. A veces estamos mojados y eso, yo creo que este premio representa todo el trabajo que tuvieron toda la banda. Este premio representa todo eso. Bueno, la banda pocas veces contaba con instructor. Este año tenemos un instructor, ya. Él obviamente ve lo más importante en cuanto a los encajonamientos y logró una muy buena formación para rendir lo que hicimos hoy día. O sea, lograr el primer lugar, que es un gran triunfo, que no desmerece tampoco, esto quiero decirlo, a las demás bandas. Este es un aprendizaje. No es solamente un concurso, que seamos los primeros, no significa que seamos los mejores. Los alumnos están en aprendizaje. Eso es lo que venimos a mostrar hoy día, ¿cierto? Y gracias, como le dije, al instructor que tenemos este año, hemos logrado este gran éxito. La segunda ubicación fue para la banda del Colegio Talcaue de Chiloé y el tercer puesto para el Colegio Premilitar Héroes de la Concepción de la provincia de Osorno. Hubo una disputa muy reñida hasta el final del concurso. Fue muy complejo para el jurado elegir la banda ganadora, porque la verdad que las tres bandas que llegaron a esta instancia regional presentaron armonías y presentaron evoluciones bastante complejas, lo cual yo felicito y agradezco mucho, porque, insisto, pone de relieve muchos aspectos. La camaradería, la resiliencia, el trabajo en equipo, y cosas que yo creo que se tienen que ir ganando y volviendo a poner en énfasis en nuestros planteles, en nuestros colegios a nivel nacional. Así que yo agradezco mucho a los colegios que participaron en esta instancia regional. Todos los colegios participantes tuvieron destacada presentación fruto del trabajo, dedicación, esfuerzo y motivación de los jóvenes músicos, instructores y profesores. La banda ganadora del Deseo de Hombre Manuel Mon representará a la región en el concurso nacional Expectuarse en Santiago en el mes de septiembre en la Escuela de Carabineros.